Porque estar en las legendarias pirámides de Giza en Egipto es chido Atención amigos, el faraón Luisillo ha llegado Oh si amigos míos, hoy será un día épico, un día extremadamente divertido Hoy se tacha uno de mis grandes pendientes en mi lista de viajes por el mundo Hoy vamos a conocer al fin las hermosas, legendarias, únicas pirámides de Giza Así es, así es, nos encontramos en el Cairo, capital de Egipto Este enorme, diverso, multicultural país Donde lo más emblemático, lo más simbólico y lo imperdible son las pirámides Calen por favor este suaj maestro que se está manejando Off, off cielo santo Teníamos que ponernos guapos para esta ocasión Tenemos la gala bella, brillante, dorada Tenemos los anillos, chequen esto, este es una víbora, es una cobra Este que es un jaguar, que aunque aquí no hay jaguares Yo vengo de México, tengo que ser un faraón combinado con un maya Y por supuesto, tanto flow, no se roquea solitario Estamos aquí con faraón, Dom Uff, Dom, 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 por favor muéstranos, muéstranos, miren, miren, miren Él trae la edición contrastante, negra con dorado El relojito dorado, tenemos el camello por aquí Uff, Dom, la estás matando carnal, la estás aniquilando Así que acompáñenos amigos míos, pirámides de Giza Nos esperan Luisillo faraón, Dom el faraón Vamos a darle Ok, pues bueno, vamos con los generales de las pirámides De aquí, de Del Cairo, de Giza Obviamente es una actividad altamente turística Así que nos encontramos muchísimo con esto Está cool que puedes tomar un paseo en caballo alrededor de la pirámide Incluso paseos en camello alrededor de la pirámide Muchísima, muchísima gente Vaya, esto es algo mundialmente, universalmente conocido Incluso los extraterrestres quieren venir desde los espacios A visitar las pirámides, las cuales posiblemente ellos mismos hayan construido No, de verdad, es increíble pensar como el ser humano construyó esto Hace miles de años, hace 4 mil años, 5 mil años Venir a las pirámides de Giza no es caro Considerando que ya se esté aquí Obviamente si se viene desde el otro lado del mundo Es carísimo venir hasta aquí por la cuestión del vuelo y todo esto Pero una vez en el país Entrar a las pirámides como tal cuesta 160 libras egipcias Que son como 8 dólares más o menos Eso para entrar a la zona general Ya si quieres entrar a las pirámides como tal Tienes que pagar 200 libras extras 150 libras extras Dependiendo de a cual pirámide quieres entrar Nosotros llegamos en automóvil Pero se puede llegar también en metro, taxi Hay camiones, hay tours grupales Maneras para llegar hay muchísimas El turismo de esta ciudad ronda en un 88.8% Bueno, esto está bien cool Se puede domar a un camello Se puede montar a un camello Alrededor de las pirámides Esto tiene un costo de 350 libras egipcias El paseo reglamentario por gobierno Un paseo como de 40 a 45 minutos Son como 18 dólares Es buen precio Ok, bien Wow Oye, este camello está inmenso Me había subido a camellos en mi vida Creo que este es el más grande de todos ¿Qué tal vas, Dom? Bien Un paseo de más o menos media hora 45 minutos Según esto, regulado por el gobierno Supuestamente son los camellos del gobierno Y toda la cosa Por eso es que es un precio regulado Está agradable Te hace sentir como todo un... Como todo un faraón Mira, estamos vestidos muy chido Estamos a bordo de unos camellos ¿Se está haciendo bien? ¿O no, Dom? Pues bueno, la pregunta que muchos de ustedes Se deben estar haciendo ¿Por qué pirámides? ¿Por qué existen estos triángulos En medio del desierto? ¿Por qué decidieron invertir tantos recursos Tanto tiempo En hacer estos triángulos color arena? Porque claro, todos los conocemos Todos sabemos de su existencia ¿Pero por qué? ¿Cuál es su propósito? Aquí vivían personas ¿Cuál es su función? Pues las pirámides no son nada más que tumbas Así tan impresionantes Como las ven tan complejas Su única función era para que el cuerpo de una sola persona descansara Tumbas No, no es nada más que eso Pero el significado va mucho más allá Es mucho más profundo Verán, en la ideología de antiguo Egipto Se creía como en muchas más culturas Que existe una vida después de la vida Vaya, esta existencia que nosotros estamos teniendo en el planeta Tierra No es más que una preparación para una vida mucho mejor En la cual seremos superiores Todo será 80 mil veces mejor para todos Pero para pasar a esa segunda vida A esa segunda etapa de nuestra existencia Necesitamos cumplir con algunos requerimientos Uno de los requerimientos en la sociedad egipcia Era que los líderes, los reyes, los faraones Pudieran descansar tranquilamente Para un día despertar Y así guiar a toda su gente A esta segunda etapa de la existencia Por eso es que se invertía tanto tiempo Y tantos recursos en hacer sus tumbas Tan legendarias, tan majestuosas Y dentro de las tumbas No solamente descansa el cuerpo del fallecido como tal Sino que también sus pertenencias Cada joya, cada pedazo de oro Que el faraón llegase a tener Va a estar ahí, adentro en la pirámide Descansando con él La realidad es que hasta la actualidad El proceso de momificación de una persona No se conoce a la perfección Pero wow, es impresionante Como miles de años después Cuerpos continúan conservando su estructura Uno puede diferenciar las manos, los pies Puedes ver su nariz Incluso la silueta de sus ojos Su cabello Unas incluso tienen cabello todavía De verdad, wow Estos cracks estaban avanzados En muchos, muchos niveles ¿Qué tal? Qué locura, ¿no? Que estas maravillas del planeta No sean nada más que tumbas La historia nos dice Que pudieron haber existido Más de mil personas reinando Más de mil líderes Lo que significa que deben haber Mil pirámides Cerca de 100 de estas pirámides Se estima que se hundieron Que ya no existen Quedaron completamente arruinadas Porque de ese lado del territorio Hace muchos, muchos años Hubo una inundación prominente de un río Se cree que una gran parte de las pirámides Estaban construidas ahí Y ya fueron perdidas por completo Pero otra gran parte Pudo haber estado construida Para allá Para allá Para allá Solamente los años de investigación De estar excavando De estar buscando Permitirán a la humanidad Posiblemente hallarlas Y cuando se encuentren Lo más seguro Es que sean mucho más impresionantes Que estas Entonces sí Hay personas Hay historiadores Que dedican sus vidas A encontrar pirámides Solamente por el bien de la historia Sí y no Obviamente a todos nos interesa Saber si hay más pirámides Y sería un gran paso Para la humanidad Descubrir más de nuestro pasado Y todo lo que quieran Pónganlo tan romántico Como gusten Díganlo como quieran Pero la realidad También Es que Imagínense Si tan solo se han encontrado Tantas De verdad Tantas riquezas En tres pirámides Imagínense Cuántas riquezas Cuánta joyería preciosa Hay en mil pirámides También por supuesto Eso es lo que motiva A los historiadores A todo el negocio Del turismo en sí A continuar buscando Porque al encontrar Más y más Se podría vender A museos De todo el planeta A cantidades Que wow Ni siquiera podemos calcular Inimaginables De verdad Que saber De la existencia De sociedades Como la egipcia Nos hace preguntarnos Muchísimo Wow En qué momento Dimos un paso atrás Y en qué momento Dimos otro paso Más adelante En qué momento Fue que todo esto Quedó en el olvido Tan en el olvido Que se permitió Que se hundiera Bajo tierra Y en qué momento Seguiremos descubriendo Y encontrando Más y más De nuestros ancestros Teníamos mucho tiempo Sin decir Esta emblemática frase Pero por supuesto Que aquí Lo amerita Porque estar en las legendarias Pirámides de Giza En Egipto Es chido Y bueno Al costado De las pirámides Por supuesto Nos encontramos La emblemática Esfinge Que por cierto En internet Y demás Siempre la vemos Tan épica Esta es la realidad De cómo se ve Tenemos la esfinge Y juntito a ella Miren Un buen Un buen De puestos De comercio Así Informal Que te venden De todo Que trajecitos Que turbantes Que el recuerdito La taza Tienes que regatarles duro Bueno Toda esta zona Está llena De un buen De comercio informal Pero bueno La historia De la esfinge Es muy interesante Realmente No se planeó Como tal Y Esta fue la primera Esfinge Ya de esta Siguieron todas Todas las demás Lo que se dio Fue que Estaba la pirámide Súper hermosa Súper cool Y había un bloque De piedra Bloqueando Su vista Entonces por supuesto Los reyes Dijeron así De hey Eso no puede ser No pueden bloquear Nuestra hermosa creación Y en vez de simplemente Destruir La piedra Y quitarla del paso Dijeron Aprovechemosla Aprovechemos que tenemos Excelentes artistas Excelentes escultores Y se les ocurrió Hacer esta obra De combinar A la especie Más veloz Y más feroz De todo África Con una cabeza De ser humano Así que este ser Combina la inteligencia Del humano De una persona Y el salvajismo Esa es una palabra Salvajismo La ferocidad De un animal Como el león Esa es la historia Como tal No es como que se planeó Ponerla ahí Pero salió una gran Gran coincidencia Y bueno amigos Este fue nuestro día Visitando Giza En Cairo Por cierto Él es el buen Hany Nuestro guía Hello Thank you for everything Thank you for you Egipto está bien cool No está tan bien adaptado Para el turismo Pero vale muchísimo La pena visitarlo Es barato Eso hay que decirlo Aunque haya que negociar Muchas de las veces Pero no Pero si es barato Hay guías super cool Como el buen Hany Aquí Thank you so much Por darnos la información También por ayudarnos Aquí con la seguridad Del lugar Y todo Es un crack Este hombre Thank you so much Thank you for you Thank you for you Thank you Awesome Bueno amigos Super recomendable Visitar las pirámides De Giza Una experiencia Increíble Y de verdad que wow Una historia Que creo que Nunca va a tener un fin Hay mucho mucho más Por seguir descubriendo Manténgase sintonizados Se siguen viniendo Aventuras con un altísimo Grado de epicidad Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Ma asalama Ma asalama Ma asalama Ma asalama Pimpollos egipcios